Hola, ¿tienes un minuto? O quizás debería decir, hola, ¿tienes 30 segundos? Y es que de eso trato esta semana. Linkedin ha abierto una nueva ventana, una nueva oportunidad para que podamos presentarnos en un pitch de presentación de 30 segundos. Ellos lo llaman la historia de presentación de Linkedin, porque tiene un formato un poco como si fuera un story, se graba normalmente en vertical. Bien, es la gran oportunidad que muchos estábamos esperando para poder proyectar como nunca nuestra propuesta de valor, lo que nos hace diferenciales y valiosos, en 30 segundos nada más. En el podcast y en el post explico con detalle, es un post un poco más largo que otras veces, cómo estructurar el fondo, el mensaje, para gestionar esta propuesta de valor, y sobre todo la forma, esos múltiples elementos tipo luz, tipo voz, tipo qué utensilios necesitamos para hacerlo bien, etcétera, y luego cómo subirlo al perfil de Linkedin. Bueno, espero que os guste, nos vemos la semana que viene.